El dolor, el temor, quiso triunfar mi ser, quiso triunfar mi ser. No lo entendí, ¿por qué a mí, si todo yo te di? Si todo yo te di, yo me metí, me tomé de ti, y ahí entendí que solo en ti puedo vencer. Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Y aunque Él no crea, Él no me falla, Él sanará y aumentará la fe en mi alma. He aprendido que el mañana no es mí, solo contigo yo confío. No me rendí, me tomé de ti, y ahí entendí que solo en ti puedo vencer. Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Y aunque Él no crea, Él no crea, Él no, Él no me falla. Él sanará y aumentará, Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Él siempre reina, Él siempre reina, Él siempre gana. Él siempre reina, Él siempre reina, Él siempre reina, Él siempre reina. Y aunque Él no crea, Él no me falla, Él no me falla. Él no me falla, Él sanará, Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Dios te bendiga, suscríbete a nuestro canal, dale like y deja tu comentario.